Y les doy la más cordial bienvenida aquí a Casa Guerrero, en donde tenemos nosotros unas oficinas. Hoy vamos a trabajar aquí. Les quiero pedir un gran favor. Quiero que me permitan hacer algo que me nace hacerlo hoy, porque cuando estaba yo llegando me acordé de algo. Les voy a leer un documento, si ustedes me lo permiten. Agradezco, por supuesto, la presencia del licenciado Herminio Sáenz Fernández, su director de la Comisión Nacional de Libros de Texto. Y un saludo, por favor, para el señor secretario Esteban Moctezuma Barragán. Saludo al secretario de Educación. Y, por supuesto, también al diputado Ricardo Castillo Peña, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado. Saludo al diputado doctora Presa y, por supuesto, también a Tulio Pérez Calvo y a la subsecretaria Betty Alarcón. Voy a leer lo que les quiero leer. Ciudadano presidente y secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el que suscribe senador de la República Héctor Astudillo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, 71, fracción 2 y 73, fracción 30, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 2º y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación al tenor de la siguiente. La fecha de esto es el día, mes de abril del año 2004. 2004. Hace 15 años. Exposición de motivos. Es muy cortito. A 45 años de que se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, estos han resultado un elemento fundamental en el avance de los niveles de escolaridad del pueblo de México. Los libros de texto gratuitos han cumplido con tres grandes objetivos. El primero, la promoción y defensa de los valores culturales que nos definen como nación. El segundo, han asegurado la laicidad de la enseñanza. Y tercero, han significado un elemento clave de la gratuidad de la educación que imparte el Estado. En la práctica, los libros de texto gratuito, que originalmente solo eran distribuidos en el nivel primaria, a partir del año de 1997 se han extendido ya la educación secundaria, sin que exista disposición legal alguna al respecto. Esto ha significado un considerable ahorro para muchas familias mexicanas que hacen un notable esfuerzo económico para lograr que sus hijos eleven sus años de escolaridad y, sobre todo, que concluyan con alguna especialidad técnica o profesional. Sin embargo, nada garantiza que este enorme esfuerzo se mantenga. En cualquier momento, el gobierno puede, bajo el argumento de la escasez de recursos, recortar o ajustar los presupuestos dedicados a los libros de texto para nivel secundaria, afectando con ello la economía de miles de familias de mexicanos y mexicanas. Sobre todo porque en los últimos años hemos visto cómo la Secretaría de Educación promueve o da mayor importancia a iniciativas culturales o educativas que pretenden imponer por la vía de los hechos textos obligatorios para padres y educandos 2004. Por ello, propongo reformar el artículo 10 de la Ley General de Educación para establecer explícitamente la obligatoriedad ineludible del Estado de garantizar este derecho social que resulta determinante para llevar a los niños y jóvenes conocimiento técnico y científico de nuestra cultura, nuestra historia, nuestros valores como mexicanos. Esta es una preocupación que me han manifestado padres de familia y maestros guerrerenses en mis constantes recorridos por el Estado, especialmente en las zonas más pobres, las más alejadas, en donde los libros de texto hacen la diferencia entre tener acceso a la educación o cancelar toda oportunidad de estudio y formación. En mi carácter de senador de la República, deseo poner a consideración de esta Asamblea una iniciativa que reforma a la Ley General de Educación, muy sencilla y muy concreta, pero de gran impacto. La reforma que propongo es establecer la obligatoriedad de entregar libros de texto gratuitos para toda la educación básica. Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa de reforma de Ley General de Educación para quedar como sigue. Artículo único, se reforma la fracción tercera del artículo 10 de la Ley General de Educación para quedar como sigue. Artículo 10, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios es un servicio público. Constituyen el Sistema Educativo Nacional, uno, los educandos y educadores, dos, las autoridades educativas, tres, aquí lo importante, los planes, programas, métodos y materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuito para la educación básica. Reforma que posteriormente se autorizó también en la Cámara de Diputados y que está actualmente vigente a iniciativa de un servidor en el año 2004, apareció en la Ley de Educación, el que los libros de texto gratuito quedaran en ley, que son gratuitos como una obligación del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saludarles, agradecerles mucho que estén con nosotros y que podamos dar cause a esta importante acción. Gracias, diputado. Gracias. Un saludo al señor secretario. Gracias, diputado. Pero a todos, a todas y cada uno de ustedes, mi saludo fraterno y mi reconocimiento por su labor en la Secretaría de Educación. Muchas gracias. Que viva Guerrero. Invitamos al ciudadano gobernador y a las distinguidas personalidades que lo acompañan.